Es que no puedo esperar enamorarme otra vez Yo siempre he sido de la idea de jamás salir a buscar amor No quiero ser pesimista, pero lo único que me queda es mi imaginación Y entonces llegas tú, mi mundo va a un ciento ochenta, me hipnotizas Y esos dos soles en tu cara espero alumbren mis mañanas para siempre Y es que no puedo esperar enamorarme otra vez Siempre pensé que la vida era mejor solo, pero es al revés Yo sé que no te conozco todavía, pero escúchame Disfruta lo que te queda de soltería Yo pronto llegaré y nunca te soltaré Me queda claro que cuando uno menos busca es cuando uno encuentra el amor Yo llevo años no buscando, pero toca y escucha lo que pide el corazón Ya no te tardes más, no quiero estar esperando Y un segundo más y tú si no te imaginarás mi creación de madrugada Solo espero que vuelva la idea Y si no puedes esperar enamorarme otra vez Siempre pensé que la vida era mejor solo, pero es al revés Yo sé que no me conoces toda la vida, pero escúchame por favor Disfruta lo que te queda de soltería Yo pronto llegaré y nunca te soltaré No, 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 no Si no puedo esperar enamorarme otra vez Siempre pensé que la vida era mejor solo Pero es al revés